Transformados por la Fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, amigos y amigas de Transformados por la Fe hoy. Para hoy día tenemos Jeremías, capítulo 29, de los versos del 8 al 9. Y seguimos con esta serie de las lecturas de Jeremías. Y dice así, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos le profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Bien, aquí estamos todavía viendo los relatos de la deportación. Jeremías fue un profeta que fue enviado a profetizar, a levantar, a hablar de parte de Dios, a animar al pueblo, a consolarlo también. ¿Qué había pasado? Pues habían sido deportados. Algunos de Jerusalén habían sido deportados a Babilonia. Y había un grupo que estaba en Babilonia. Y cuando uno está lejos de su tierra, muchos de nosotros que somos inmigrantes, que hemos venido de otros países acá, sabemos lo que se siente. Hay la tristeza por su terruño, por su gente que se ha quedado. Quizás han sido familias también que han venido todas, ¿no? Algunos de nosotros tenemos toda la familia acá. O sea, qué felicidad, ¿no? Qué alegría, ¿no? De que no tenemos que estar preocupados por que nuestra familia esté allá, ¿no? Pero aquí en el caso del pueblo de Israel, ¿no? También habían sido deportados. Como les decía, también familias pudieron haber sido deportadas, sacadas de su tierra. Y algo había, ¿no? De que para los judíos de ese tiempo, la presencia de Dios estaba en el templo. Y estas personas que habían sido alejadas de su tierra, habían sido también alejadas de sus templos, de su lugar de reunión. Entonces, para ellos se habían entristecido porque pensaban que Dios estaba lejos de ellos, que Dios no les escuchaba, que a Dios no les importaba lo que ellos estaban haciendo. Porque estaban lejos de Dios, ¿no? Muy lejos del templo, ¿no? Entonces, cuando estaban lejos del templo, se sentían lejos de Dios. Entonces, el ánimo que había en ellos era un ánimo muy bajo, un ánimo triste, un ánimo de tristeza, de desolación. Pero el profeta les anima. El profeta les dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, a todos los que he deportado de Jerusalén. Construyan casas y habítenlas. Platen huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. No casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. En otras palabras, vivan la vida. Vivan la vida ya. No se derrumben en la tristeza. No dejen que no se sientan deprimidos, no se sientan tristes. ¿Cuántas veces nos sucede? ¿No? De que a veces nos sentimos tristes por estar quizás lejos de la familia, por quizás estar lejos de los amigos, de nuestra tierra. Pero en el Señor nos dice, no construyan, trabajen, hagan casas, planten huertos, coman sus frutos. Cásense, tengan hijos e hijas. Multiplíquense allá y no disminuyan. El propósito de Dios es que ellos sigan creciendo. Y para nosotros también sigan creciendo. Sigamos creciendo. No nos amarremos al pasado. No nos amarremos a lo que está lejos. No nos, que lo que está lejos no sea un obstáculo para que podamos seguir creciendo. Trabajemos, construyamos casas, que nos casemos, que tengamos hijos e hijas y nietas y que nos multipliquemos acá, en este país o en el país donde usted esté. Siga creciendo. Siga viviendo su vida. Y dice también, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces aquí está, creo que esta es la parte muy importante, ¿no? No solamente es, vivan la vida, ¿no? Sino que también no se desarreglen, no se desordenen. Vivan una vida con decoro. Si van a vivir la vida, vivan una vida buena. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Y pidan al Señor por la ciudad, que pidan al Señor por el país donde estemos. Entonces nos dice a nosotros que oremos por este país. Oremos por nuestros líderes. También lo dijo Pablo. Oren por aquellas personas que están en los gobiernos. Oremos por el presidente, por el Congreso. Oremos por los gobernadores. Oremos por los líderes de nuestras ciudades. Para que la ciudad tenga paz. Para que la ciudad esté bien. Para que nuestra comunidad esté bien, esté tranquila. Y entonces también nosotros así vamos a estar tranquilos. Porque hay tranquilidad. En nosotros, nosotros oramos por la ciudad. Y entonces va a haber tranquilidad en la ciudad. Y después dice que no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Parece que había también falsos profetas en ese tiempo. Profetas que decían, no, ya nos vamos a ir de acá. No hagan nada. No se casen. No siembren. No compren casa. No, ya se van a ir. Entonces, pero ese no era el mensaje verdadero de Dios. ¿Y cómo podemos hoy día discernir entre lo que nos dicen y lo que nos están diciendo? Yo creo que hoy día, hoy en día nos toca informarnos. Hoy en día nos toca saber discernir cuál es la voluntad de Dios. Y para discernirla tenemos que leer la palabra de Dios. Conocerla. Orar. Y así vamos a conocer la voluntad de Dios. Quizás esto lo podríamos comparar con aquello que dicen algunos, no se vacunen, que en la vacuna está la marca del anticristo. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo una persona puede pensar eso? Siempre han existido virus que han sido mortales y siempre han salido vacunas que han salvado. No solamente es lo natural que uno tiene, uno también necesita un refuerzo. Yo recuerdo cuando era niño me ponían mis vacunas para muchas cosas, para el sarampión, para la toferina. Y hace muchos tiempos que el mundo sigue siendo azotado, ha estado siendo azotado por pandemias y por virus. Entonces, hoy en día hay personas que dicen que el nombre del Señor, que la vacuna, que en la vacuna está la marca del anticristo. No. Hay que informarse. Hay que leer. Hay que conocer la historia. Y si todavía tiene dudas, sigue informándose, siga leyendo, sigue investigando. Hay que leer de los dos lados. Lo que es el que haya un discurso, no está la dialéctica. O sea, escuchas tanto de izquierda como escuchas tanto de derecha. Para que uno pueda sacar sus propias conclusiones. Con una mente despejada, con una mente abierta, entonces podremos sacar nuestras propias conclusiones y poder así hacer lo correcto. Pero, de mi parte, yo les recomendaría a las personas que no se han vacunado que se vacunen. Miren que ya ha salido ya una nueva variante de la Delta. La están llamando la Delta Plus. Entonces, ¿por qué está saliendo otra nueva variante? Porque el virus sigue creciendo. Porque hay personas que no se han vacunado. Porque no se está deteniendo este virus. Así que, por favor, si no se han vacunado, tómenlo en cuenta. Y bien, amigos y amigas, esto ha sido lo que el Señor nos dice. Animémonos, vivamos la vida y hagamos el bien. No solamente para nosotros, sino para los demás. Entonces, que el Señor nos bendiga y oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que nos alienta, Señor. Y como el profeta alentó al pueblo, Señor, tú también nos alientas hoy en día, Señor, a vivir la vida. Y a vivir una buena vida. Y no solamente para nosotros, sino también para los demás. Para nuestra comunidad, para nuestra ciudad, para nuestro estado, para este país. En el cual estamos nosotros también ayudando al progreso. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice al pueblo que te busca. Y a los que no te buscan, Señor, toca sus vidas para que se puedan acercar a ti. Señor, aquí estamos dispuestos a hacer lo bueno. Bendícenos a nosotros. Bendice a los gobernadores. Bendice al Congreso, Señor, que está tan dividido. Bendice este país. Bendice al presidente, Señor. Dale sabiduría. Padre, todo esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amigos y amigas. Hasta la próxima. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la iglesia metodista Edward en Gadesburg, Maryland. Bendice al Congreso, Señor, que está en la iglesia metodista Edward en Gadesburg, California. Bendice al Congreso, que está en la iglesia metodista Edward en Gadesburg, California. Bendice al Congreso, que está en la iglesia metodista Edward en Gadesburg, California. Bendice al Congreso, que está en la iglesia metodista Edward en Gadesburg, California.